Era una tarde sombría, de domingo, en Cambridge, cuando apareció ese gran Cadillac. Un hombre con aspecto de abuelo salió de él. Buenas tardes. Buenas tardes. Y una rubia en cada brazo. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo está? Soy Manny Kimmel. Encantada. Este debe ser el profesor, ¿no? Sí. ¿Cómo está? Bien. Estas son mis sobrinas. Y las presentó como sus dos sobrinas, lo que me hizo sonreír. Pero Ed le creyó. Le creyó todo lo que decía. ¿Cinco? Ed Thorpe ha convertido dos años de investigación en un sistema que puede usar en una mesa de Black Jack. ¿Cuál es la carta más importante del mazo? Me está probando. Yo jugaba Black Jack cuando usted vestía pantalones cortos. Es un 10. No. Mire, usted cree que es un 10 o un as. Saque las cartas pequeñas del mazo. Eso le dará una gran ventaja. ¿Qué tanto? Los apostadores profesionales llaman a este registro conteo de cartas. Toda la idea del conteo de cartas es que las ventajas y desventajas fluctúan. No siempre están a favor del jugador. El hecho de que cuentes cartas no significa que tendrás ventaja. Mire este conteo. Lo que hace el conteo de cartas es permitirle identificar los momentos cuando tiene ventaja con el mazo fluctuante. Tiene un 2. Eso es más 1. Thorpe cuenta las cartas de la forma en que afectan la propia mano del croupier. Las cartas altas son malas para el croupier porque debe pedir con 16. Mientras más cartas altas haya en el mazo, más probable será que el croupier se exceda al pedir y que el jugador gane. Es bueno para el croupier que ciertas cartas queden por ser jugadas en el mazo. Comienzas con un conteo de 0 y le añades a la suma las cartas que ves. Y allí está un 4. Eso es otro más 1. Así que mientras salen las cartas, tu conteo comienza con 0 y se mueve hacia arriba o abajo, positivo o negativo. Y cuando se hace moderadamente positivo, apuestas más dinero. Así que es esto. Las cartas bajas, 2, 3, 4, 5, son malas para ti. Cada vez que se juega una, ya no estorba y estás mejor. Eso es más 1 para ti. Las cartas altas, las figuras y los haces son buenas. Las quieres en el mazo. Cada vez que sale una carta alta, es menos 1. Manny Kimmel parecía haber realizado altas apuestas en muchos casinos. Así que estaba convencido de que probablemente sabía de lo que estaba hablando. Por lo que al final del día, decidimos dar el paso siguiente. Ahora, con su banquero junto a él, no hay nada que le impida a Thorpe el ir a Nevada y probar su sistema en los casinos. Bien, fue agradable conocerla. Para sellar el trato, el nuevo socio de Ed Thorpe le da a Vivian Thorpe un pequeño presente. Miré y allí había un manojo de collares de perlas. Él tomó uno y me dio un collar de perlas cultivadas, que era algo asombroso para mí en ese momento. Gracias por su hospitalidad. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Si levantabas a Manny por los talones y lo agitabas para sacar todo de sus bolsillos, habrían salido miles de piedras. Generalmente podías contar con 50 o 100 mil dólares en joyería. ¿Profesor Kimmel? Vivian Thorpe está impresionada, pero no está convencida. En cualquier caso, este paso por el bajo mundo la está poniendo nerviosa. No me gusta el mundo de las apuestas y realmente no quería que él se involucrase en eso. Kimmel quiere apostar con 100 mil dólares, pero si Thorpe pierde, no está seguro de qué tan amistoso será su socio Kimmel. Bien, pensé que era mejor arriesgar una suma pequeña que arriesgar y perder una gran cantidad y tener mucho más riesgo adicional. Existe lo que podríamos llamar un riesgo matemático que surge de la naturaleza del juego. Y además está el riesgo fuera del sistema, que te rompan las rodillas o te atropellen con un auto. Y de lo que no puede estar seguro Ed Thorpe, incluso con su amable socio, es donde está realmente el peligro. Todo lo que sabía de Kimmel era que se trataba de un rico comerciante. Tenía 64 aparcaderos en Manhattan. De hecho, tenía conexiones de larga data con el bajo mundo. Conocí a algunas personas que conocían a otras personas y terminé comprando algunos aparcaderos. Descubrí mucho después que Kimmel había estado en cosas como apuestas y otras actividades que probablemente lo habrían puesto en contacto con algunas de esas personas tiempo atrás. Y de allí proviene el dinero. De allí, de los números y algunas otras cosas. Pero esa no era la parte divertida. Ahora, Ed Thorpe se enfrenta a algunas variables desagradables. Si su sistema funciona y gana, ¿cómo reaccionarán los casinos? Por otro lado, si pierde, Kimmel es un hombre conectado con la mafia. De cualquier modo, Ed Thorpe estará arriesgando mucho más que solo dinero. ¡Gracias! ¡Gracias!